La Semana Santa son ocho días que van del Domingo de Ramos al Domingo de Pascua, de Resurrección. Durante estos días de la Semana Santa, la Iglesia celebra los misterios más importantes de la vida de nuestro Señor Jesucristo. De manera particular, su pasión, muerte, sepultura y gloriosa resurrección. Cada año la Semana Santa cae en fechas diferentes. El criterio para ubicar la Semana Santa y de manera especial la solemnidad de la Pascua es el siguiente. Se tome en cuenta la primera luna llena de primavera. Una vez ubicada esta primera luna llena de primavera, el plenilunio de primavera, el domingo siguiente a esa primera luna llena de primavera es el domingo de Pascua, domingo de Resurrección. Automáticamente esos días serán días de la Semana Santa. Por eso siempre en cada Semana Santa hay luna llena, porque es precisamente esa primera luna llena de primavera que se toma en cuenta para ubicar la gran fiesta de la Pascua. Esto es lo que celebramos así a grandes rasgos en la Semana Santa o también llamada Semana Mayor.